Muchísimas gracias y nosotros tenemos un nuevo espacio de República AFAB para hablar de ahorro individual y complementariedad de pilares y es por eso que recibimos aquí nuevamente a Mateo Solari, representante técnico de República AFAB. ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Lucía. Un gusto recibirte. Muchas gracias, muy contento. Muy bien. Si tuvieras que explicar brevemente cómo funciona el sistema jubilatorio de nuestro país y qué le dirías a nuestros televidentes, además de todos los cambios que se han dado en el último tiempo. Bueno, previo a la implementación de la reforma a la seguridad social, teníamos un sistema claro que cada uno aportaba su identidad social, de seguridad social, sea caja militar, bancaria, profesional, BPS, y aquellos que aportábamos a BPS y a AFAB. Bueno, esto ahora cambia con la implementación de la ley 20.130, todas las personas, independientemente de la entidad de seguridad social que aporten, las que acabamos de mencionar, que hayan comenzado a trabajar a partir del 1 de diciembre del 2023, de forma obligatoria les corresponderá tener a AFAB. Un tramo de lo que aporten va a ir a la AFAB y otro tramo va a quedar en su entidad de seguridad social. También aquellas personas que, por ejemplo, trabajaban en un banco y cambian y comienzan a aportar a BPS, también les va a corresponder de carácter obligatorio estar dentro del sistema previsional común. Esto que todos tenemos, el aporte de la entidad de seguridad social más el aporte de AFAB. Es importante aclarar que las personas que previo a diciembre del 2023 aportaban a estas cajas, continuarán aportando a estas cajas y no integrarán el tramo de AFAB a menos que cambien de aportación. Bien, Mateo, ¿qué pasa con aquellos que aportaban a la caja notarial, bancaria, profesionales? ¿Es este caso? Es este caso. En el caso de notarial, los primeros tres años no estarían en principio aportando a AFAB. El resto de las cajas sí. ¿Hay diferencia con ellos? Hay diferencia solo con la caja notarial. Bien, está buena la aclaración. ¿Y qué diferencia hay entre los que aportamos a esas entidades y lo que aportamos a AFAB? Bueno, esto es una pregunta muy recurrente que nos hacen hacer 800, 28, 28, 28, habitualmente. Que la diferencia principal o la más notoria es esto. Cuando uno tiene una AFAB, tiene una cuenta de ahorro individual a su nombre, inembargable y heredable. Bien. ¿Qué es lo que hace la AFAB? Aclaremos qué es una AFAB, que son administradoras de fondos de ahorro previsional, que lo que hacen es invertir el saldo en la cuenta de cada uno de nosotros, ya sea en infraestructura, en carreteras, en bonos del tesoro, en letras, en deuda pública, para generar una rentabilidad que se vuelca a nuestras cuentas. En el caso de las entidades de seguridad social, nosotros los activos aportamos para los pasivos, le hace para aquellos que hoy están cobrando su jubilación. Bien. Entonces podemos decir que el sistema previsional se encuentra integrado por las cajas y por la AFAB. Exactamente. Así es. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, recordamos las instancias, los lugares donde pueden ir, informarse, sacarse todas las dudas. República FAP está en todos los departamentos, 19 departamentos, ¿verdad? Así es. También con agencias móviles, más allá de las 19 que están fijas en cada capital de los departamentos. Tenemos agencias puntuales para que la gente pueda acercarse. De forma presencial, que a muchos les gusta el cara a cara y poder sacarse las dudas. Exacto. ¿Y el teléfono, recordalo? Es el 0800-2888, tenemos también el mail que es servicios.rafap.com.uy y también nos pueden encontrar en todas las redes. Muy bien. Matío, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos la próxima. Muy amable. Muy bien, yo los invito a...